¡Gracias! 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 ¿Qué dices, chiquilla? ¡Esto te está reencarnado en una vaca de las ginecinas! ¡Sarte de su cuerpo ya! ¡Mierda, permanente! ¡Qué barbaridad! ¡Está salido de todo! ¡Está salido de todo! ¡Uy, chiquillo! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¡Que los espíritus se meten en mi cuerpo! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¡Que los espíritus se meten en mi cuerpo! ¡Si entra el espíritu, te jorges de alburita! ¡La mala leche que estos días no se me quita! ¡Y si me entras la antoñita, ten cuidado! ¡Te meto mano cuando esté más despistado! ¡Cuando me entra el del pavo, el meclayeta! ¡Jurio worldview, es muy fuerte! ¡Blen, mel, mel, mel! ¡Hinchinchinchichi! ¡Popopopopopopopodo! ¡Para cantar una cuarteta! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que los espíritus se meten en mi cuerpo ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que los espíritus se meten en mi cuerpo El de Luciano muchas veces a mí me entra Y a pedir voto, pues mi pobre puerta en puerta El de Gerardo ya me ha entrado un par de veces Y me ha durado la tajama de tres meses Cuando me entra el espíritu de Luca Déjalo, que me entra hasta la lucha ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que los espíritus se meten en mi cuerpo Si de repente se te pone el cuello piezo Y las dos manos ahí para atrás Es el espíritu del Maguá Es el espíritu del Maguá Te le pitoniza, te le pitoniza Yo pongo la cara, tú pones la visa Te le pitoniza, te le pitoniza Llama, llama, te le pitoniza Hola, tenemos la primera llamada A ver ¿Quién es? ¿Quién es, hija? Habla fuerte Hola, Amparo ¿Eh? ¿Amparo? No me entero, hija Acércate más No sé, habla más fuerte Haz algo, no sé Algo tiene que hacer Espera un momento, Amparo Que voy a poner hermanos libres ¿Quién es? A ver A ver Hola Hola A la tercera le cuervo, ¿eh? ¿Amparo? ¿Amparo? Está cambiada voz, ¿eh? ¿Me escucha o no me escucha? Sí, sí, ahora te escucho perfectamente A ver, que tengo un problemita Dime, dime, hija ¿Qué te pasa? ¿Qué te miro yo las cartas? A ver Pues nada, que en la calle Pues desde chica Me dicen que Que estoy más fea Que pegarle un pata Una pata A un balón Ah, no, no, no Eso es lo que me dice Ramón Perdón, perdón Joder Que estoy más fea Que el marquito Me tía de estrella De las cabalgatas Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Que te vea a ver Si te va a buscar un novio o algo? ¿O qué? No Que a ver ¿Qué puedo hacer? Si puedo arreglar mi destino ¿O me voy a quedar sola? Yo te voy a echar las cartas Pero está algo desregulada Mi madre me lo ha dicho Aquí Aquí Te voy a hacer clara ¿Vale? Venga Tiene el futuro más negro Que los cojo en un borrico Pero no pasa nada Tú Yo creo que La solución está en la medicina ¿Tú te tienes que hacer? ¿Una arma? No, un trasplante de cara ¿Un trasplante? Un trasplante de cara ¿Verdad? Ahora se lleva eso ¿Verdad? Es verdad Mi madre me lo ha dicho ¿Un trasplante de cara? Cuártelo que ahora está de moda ¿Verdad, hija? ¿En serio? Vale Venga Muchas gracias Va por el vestido Vale Venga Pues cuelga ya Que luego le viene la factura a tu madre Se me va a quedar la boquera Muchas gracias Un, dos, tres, y... Que a los trasplantes de cara Es posible realizarlo Con total normalidad Ya que hablamos de paciente Aquí veo yo mucha gente Que se tendría que operar Hay determinadas caras Que por ser tela de rara No se pueden trasplantar La de mi suegra de frente No se la pongan paciente Porque la va a rechazar Cuando se trasplantan caras Lo peor son las secuelas De nuevos rostros y fines Fíjate si te despiertas Y te han puesto a ti la cara De uno cualquiera de gine Cuando te mira el pelo Te quedas muerto de grito Porque te han puesto la cara Del hermano del alcalde Frasado de palomito Si se trasplantan porciones Se cogen piel y tendones De la parte de aquí abajo Y por eso hay funcionarios Que te atienden a diario Con la cara de un carajo Como el trasplante funciona He operado en Barcelona A mi señora Andrea Para ver si la mejoro Porque tiene toda la cara Que romuardo con diarrea El trasplante de la cara Es un avance grandioso Y un sensacionalimento Que no sirve pa' to'l mundo Mientras que de tanta gente Que la tiene de cemento ¡Gracias! ¡Vamos a ver por más! ¡Incrito! ¡Una, dos y tres!